¡Suscríbete al canal! ¿Las máquinas del este son muy sosas para ti? No del todo. Busco a alguien, un cazador karya, como de mi edad. Se llama Amadis. Hace tiempo llegó aquí por su cuenta y ahora... desapareció. ¿El hombre al que buscas es otro cazador de la logia? Si te oye decirlo, te mata. Es una larga historia, pero... antes era un noble. Nos conocimos en la espesura. Sufrí una herida de caza. Me curó. Y me ayudó a acabar unas máquinas que acechaban una aldea cercana. Luego tomamos... sendas distintas. Parece que no es toda la historia. Ah, luego te cuento. Entonces, Milu es tu nueva tordo. ¿Ahora un halcón puede apadrinar a más de uno? Hubo cambios en la logia de cazadores. Ahora, cualquier aspirante a cazador de élite puede ser miembro, sin importar su tribu. Descuida. Aún eres mi mejor tordo. Sí que has hecho cambios. Tal era mi juramento como halcón solar. En cuanto a Milu... ¿Cree que como cazadora podrá ayudar a su afligida tribu? ¿Quién soy yo para negarme? Entonces, Milu es tu nueva tordo. ¿Ahora un halcón puede apadrinar a más de uno? Hubo cambios en la logia de cazadores. Ahora, cualquier aspirante a cazador de élite puede ser miembro, sin importar su tribu. Descuida. Aún eres mi mejor tordo. Sí que has hecho cambios. Tal era mi juramento como halcón solar. En cuanto a Milu... ¿Cree que como cazadora podrá ayudar a su afligida tribu? ¿Quién soy yo para negarme? La última vez que nos vimos dejaste Meridian por un contrato para cazar una nueva máquina. Resultaron ser garriraptores. Y un asesino de cazadores. Dijiste que estabas muy inquieta. ¿Tan aburrido es ser al consolar? Acababa de salir de la ciudad. No soportaba tener que lidiar con tantas normas burocráticas y formalidades. Pero mi tiempo en la espesura me hizo darme cuenta de que... La logia precisa ser algo más que una sala de trofeos. Los cazadores deberían ser las lanzas que protegen a los civiles, como lo fueron mi padre y hermano. Parece ser un gran reto. No recuerdo que en la logia fueran tan de mente abierta. Algunos lo son. A los que no, los echaremos. Empezaré a hacerlo en cuanto encuentre a Amaris. ¿Puedo ayudarte a encontrarlo? Sé que tendrás tus motivos para haber hecho este viaje. Pero aceptaré con gusto tu ayuda. ¿Sabes a qué vino aquí? Perdió a alguien muy cercano en los asaltos rojos. Y puso rumbo al lugar de la batalla para darle sepultura. Allí es donde nos dirigimos Milu y yo. El lugar está cerca. Aún puedo acompañarlas. No. Ve a Ecopetrio. Cúrate, espérame y asimila la lección de hoy. Pero... No sirve si el dolor te distrae. Vete. Todo cazador debe descansar de vez en cuando. Sí, al consolar. Ha sido un honor. ¿Crees que estará bien sola? Pues claro. Es mi tordo. Ven. Por aquí, al campo de batalla. ¿Dices que ese lugar fue parte de los asaltos rojos? La batalla del Prado en Llamas. Amadi sirvió en el ejército carga que se adentró en el oeste. Su división atacó a los Tenag, pero... subestimaron las fuerzas del enemigo. Fue una masacre. No te imagino congeniándote en alguien que participara en los asaltos rojos. Calma. Era uno de los buenos. Viene por mí. Él quiso impedir el ataque, pero... Llega un día. Nadie lo odia sobre ese paso. ¿Y piensas que quizá le pasó algo malo aquí? Tranquila. Lo encontraremos. Este es el campo. Donde los Tenag masacraron a los Karga. El tiempo y los elementos han borrado casi cualquier rastro. Pero hay muchas huellas. Deben ser recientes. Echemos un vistazo. Huellas profundas, quizá de Óceram. Demasiadas para saber si Amadis estaba con ellos. Echaré un vistazo. Mi foco podría revelar más. Se supone que Amadis estaba solo. ¿Por qué vendrían a Óceram? Huellas ligeras. No son de Óceram. Quizá de Karga. Creo que podré seguir el rastro con mi foco. Tal vez haya algo más por aquí. Más. ¿Qué pasa? Por favor, calma. No tengo nada contra los Karya. Solo soy un viejo chatarrero que agradece la compañía. Me llamo Lel. Deben estar perdidas. En realidad buscamos a alguien. Un cazador Karya. Viajaba en solitario y su ropa seguro estaba desgastada. Sí, estuvo aquí, husmeando en el viejo campo de batalla. Quería saber qué pasó. Por suerte para él, el viejo Lel se entera de todo. El ejército Karya cargó directamente contra los Tenat. La mayoría murió, pero algunos Tenat volvieron al oeste. Su amigo quería saber adónde. Te dije que había oído hablar de un sitio llamado La Podición. ¿Qué es eso? Es una prisión Tenat o un cementerio Karya. Depende de cómo lo veas. ¿Dónde está ese lugar? Más al oeste, en territorio Tenat. Pero eso no lo detuvo. Una caravana a Oseram se encontraba en el campo de batalla y se dirigía a ese lugar. Se les unió. Partieron al oeste, hacia el risco. Gracias, Lel. Tenemos que irnos. Suerte con la casa. Vayamos al oeste, hacia el risco. Si encontramos esa caravana, quizá encontremos a Amaris. Yo te sigo. No. 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 Me llevaré. Dijiste que Amadis perdió a alguien cercano a él en la batalla. ¿Crees que los Tenak se lo llevaron prisionero? ¿A la pudrición? No lo sé. Quizá. El risco más adelante parece que hay un túnel. Un galámpago. Aún no nos ha visto. Aprovechémoslo. Tordo y halcón, como en los viejos tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo necesito una costilla del cuerno colmillo que mencioné. Un galámpago. Aún no nos ha visto. Aprovechémoslo. Tordo y alfón, como en los viejos tiempos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Parece un derrumbe. Echemos un vistazo. Quizás tu segunda visión ayudaría.